Actualizar, uniformizar en un único texto legal, además un texto legal que fuera ágil, que simplificara también muchos procedimientos y que diera un marco legal a muchas otras actividades que también hemos previsto, desde la diversificación de la economía pesquera, la pesca turística, la pesca recreativa, también otros aprovechamientos, como es el marisqueo o el cultivo y la recolección de algas. En fin, se han cubierto todos los aspectos que rodean al sector pesquero, desde la extracción de la pesca, desde la producción en la acuicultura, pasando por las organizaciones de productores y las cofradías, y también llegando a la regulación de la comercialización del producto pesquero, asegurando una mayor información y transparencia para los consumidores. Toda esta ley está redactada bajo un principio de sostenibilidad, de protección del recurso, conservación del recurso marino y del medio marino que sustenta el recurso pesquero y esto es necesario para garantizar la viabilidad, la sostenibilidad y la competitividad del sector, tanto hoy en día como para el futuro.